Bueno, ahora que ya conoces las seis opciones de financiamiento que tenemos nosotros los chilenos para costear un posgrado en el extranjero, te quiero dejar invitado a tomar nuestra sesión de evaluación con uno de nuestros consultores y psicólogos para que puedan orientarte en este camino, ayudarte a encontrar programas de estudio y universidades que se adapten a tu bolsillo y eventuales posibles opciones de becas o opciones de financiamiento que se ajusten a tu perfil para que puedas cumplir tu sueño de estudiar en Londres o en cualquier otra ciudad del mundo. Además, si contratas nuestra evaluación te vas a llevar gratis por tiempo limitado un ebook con los costos de vida en más de 30 ciudades del mundo para que puedas compararlas y así hacer tu presupuesto como estudiante y además dos videocursos donde te vamos a contar tips y estrategias importantes para tu postulación a las universidades y logres así la aceptación en alguna de las instituciones que más te interesa. Oferta solamente por pocos días, si te interesa haz clic aquí y nos vemos.